Hola, soy María Pilar y hoy les voy a explicar cómo se hace este abrigo para muñeco. Para tejer este abrigo utilicen restos de lana. Con sólo 30 gramos pueden hacer el abrigo. Yo utilicé una lana de calibre mediano, unas agujas número 3, unos ganchos de espera, unas argollas de marca y una aguja lanera. Lo primero es tomar la medida al muñeco según el tamaño. Como cada muñeco es diferente, lo primero es tomar la medida del ancho del cuerpo, pero cruzándolo. A mí me dan 28 centímetros. Es mejor utilizar una lana no muy gruesa y aguja número 3. Voy a hacer una muestra. Para esto monto 20 puntos. El abrigo lo voy a hacer todo en punto de musgo, o sea, punto derecho. Comienzo a tejer la muestra en punto derecho. Termino la muestra de los 20 puntos y lo primero que hago es la voy a sacar. La mido en el brazo, a ver si me da. Me da perfecto. Más o menos eso es la medida. 20 puntos para este muñeco. Y midan la muestra también en el cuerpo del muñeco o en el metro, en los 28 centímetros. Pues la voy a medir así. Más o menos calculo. Aquí serían 60. La voy a hacer un poquito más grande. O sea, 64 puntos. Recogí los 20 puntos que tenía y mido el alto de la manga. Para la altura de la manga, tengo que dejar el pecho libre. Entonces, más o menos mido así, desde aquí hasta un poquito arriba y son 6 centímetros, que es lo que necesito. Termino la manga. Tengo los 6 centímetros. Corto la lana y hago un nudo para que después no se me salga. Y paso los puntos sin tejerlos en un gancho. Termino. Y hago la otra manga exactamente igual. Terminé. Corto la lana igual que la otra. Hago un nudo. Y la meto en un gancho. Lo voy a hacer en este mismo que yo tengo la otra porque es pequeña. Deslizo también todos los puntos. Y las dejo a un lado. Sigo con la parte del cuerpo. Monto 64 puntos. Y tejo igual en punto de musgo recto todo el tiempo. Les aconsejo tejer el primer punto y el último en punto derecho siempre para que así quede el borde bonito. Y tejo hasta tener la misma altura de las mangas. Falta un poquito. O sea, 6 centímetros. Termino. La compruebo con las mangas. Y en este momento, si lo quieren revisar, revísenlo ya en el muñeco. Hasta debajo del brazo. Marquen el centro. Aquí está con una argolla morada. Y mido la espalda del muñeco. Tomo la medida de la espalda. Son 8 centímetros. Voy a la argolla. Pongo 4 de un lado y 4 del otro. Y marco con imperdibles esta medida. Y rectifico que los puntos me queden igual de ambos lados del centro. Me quedaron 13 de un lado. Pongo 13 del otro. O sea, en total, 26 puntos. Y en los delanteros quedaron 19 puntos que los rectifico en ambos lados. Lo siguiente es tejer 4 carreras más en cada uno de los 3 lados. O sea, primero en el delantero. Luego en la espalda. Y luego en el otro delantero. Así. Tejo igual. Hasta el imperdible. Voy llegando. Termino. Giro el tejido. Y regreso. Tejo hasta el otro lado. Esta sería la segunda. Termino. Giro de nuevo. Esta sería la tercera. Llego al final. Giro el tejido. Y hago la cuarta y última para el delantero. Aquí queda un pequeño hueco. Termino. Termino. Esta lana no la corto. Pero meto los puntos. Solamente deslizados. En un gancho. Y así dejo el delantero terminado. Hacen las 4 carreras igual en la espalda. Y después en el delantero. Para seguir aquí en la espalda. Hago un nudo con la otra punta de la lana. En este primer punto. Y tejo. Y tejo las 4 carreras. Termino de tejer las 4 carreras. Esta lana. Que me queda aquí. Del lado. Del lado. Derecho. Si la corto. Y le hago un nudo. En este primer punto. Y deslizo. Esta parte. En otro gancho. Terminé el delantero. Y fíjense. Que es muy importante. Que la lana. Este. Toda. Del mismo lado. O sea. Del lado. Donde monté los puntos. Y deslizo. En otro gancho. Tengo listo. El cuerpo. Las dos mangas. Y aquí. Es el momento. De unir. Todo. Comienzo. A deslizar los puntos. Busco. El gancho. Primero. Deslizo. El delantero. Ya. En la aguja recta. Aquí necesito. 8 argollas. Sigo metiendo. Los puntos del delantero. Y antes del último punto. Meto una argolla. Y saco el último punto. Me queda argolla. Y punto. Busco. La manga. Me fijo que la lana esté. Del mismo lado. Deslizo el primer punto. Pongo una argolla. Deslizo toda la manga. Y al final, antes del último punto, pongo una argolla. Sigo con los puntos de la espalda. Me queda, entonces, argolla, dos puntos, que son la sisa y la otra argolla. Y eso lo hago en las cuatro partes. Donde meto las mangas. Termino de poner las mangas dentro del cuerpo. Y aquí se ven las ocho argollas. Voy a comenzar a tejer por el lado donde está la lana. Y para esto, las mangas las pongo de una vez por el lado derecho. O sea, por este lado, que es el lado derecho. Y así, en las argollas, las dos anteriores y las dos posteriores, las tejo juntas. Y las del centro, las hago en punto jersey. Y así formo el ranglan de la manga. De una vez, en esta primera de la unión, voy a hacer los ojales. Y se hacen así. Tejo el primero, tejo el segundo y el tercer punto. El cuarto lo tejo con la lana de abajo. Para que el ojal no me quede tan grande. Y los dos siguientes los tejo juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí hago el otro ojal. Y tejo los dos siguientes juntos. Y sigo tejiendo. Quedando así los dos ojales, no muy grandes. Voy terminando el delantero. Los dos puntos anteriores a la argolla, juntos. Paso la argolla. Estos dos que siguen, los hago en punto jersey. Pero como estoy por el lado derecho, son en punto derecho. Paso la argolla y los dos siguientes también los tejo juntos. Sigo tejiendo la manga. Llevo al final. Tejo juntos los dos anteriores a la argolla. Paso la argolla. Tejo estos dos en punto derecho. Para la sisa. Paso la argolla y los dos siguientes juntos. Paso la argolla y los dos siguientes juntos. Y eso lo hago en la otra manga. Fíjense de estar uniendo todo con la misma lana. Termino. Giro el tejido. Estoy en el revés. Por el revés no hago ninguna disminución. Tejo los puntos como se presenten. Voy llegando a las argollas. Aquí no hago disminución. Paso la argolla y estos dos puntos los tejo en punto revés. Porque quiero que me quede jersey. Los tejo. Paso la argolla y sigo en musgo. Al llegar a la otra, hago lo mismo. Paso la lana para adelante y tejo punto revés. Paso la argolla y sigo en musgo. Aquí voy en la espalda. Paso la argolla y sigo en musgo. Lo sigo haciendo todo el tiempo hasta tener la altura del abrigo. No olviden, por el derecho se hacen las disminuciones y por el revés no se hacen. Aquí voy más adelante. Cuando les queden solo 6 puntos en la manga, hacen los segundos ojales igual que los anteriores. Aquí tejo hasta el otro lado y aprovecho para quitar las argollas. Y así me queda un poquito más alto encima de los ojales. Termino. Fíjense que estén del lado donde no hay ojales. Comienzo a cerrar el cuello, cierro 8 puntos aquí, el primer punto lo saco, dejo el segundo punto y regreso el primero sobre el segundo. Y voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, quedó cerrado la parte donde va la cara y tejo hasta el otro lado. Termino hasta el final, pues no quiero cortar la lana. Aquí ya me quedo un poco más de espacio. Y cierro estos 8 puntos igual que hice en el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sigo tejiendo estos puntos que me quedaron recto, pues ya son los puntos para la capucha. Tejo todo en musgo ya sin disminuciones hacia arriba hasta tener el alto de la capucha. Que en este caso necesito 14 centímetros de alto. Para saber cuántos centímetros se necesitan, míranlo desde el centro de la cabeza hasta el hombro. Aquí están 14 centímetros. Una manera de cerrarla es cerrar todos estos puntos que son 40, igual que cerraron el cuello. Y después unir mitad con mitad. Esta otra manera es, tengo 40 puntos, tejo hasta la mitad, o sea 20 puntos. Aquí ya los tejí, tengo 20 puntos en cada aguja. Junto por el lado derecho de la chaqueta, aquí lo ven en la sisa, junto las dos partes, así. Pongo derecho contra derecho. Y necesitan una aguja, la más parecida a la que están usando. Y comienzan a tejer así. Meten el primer punto, el de adelante, el punto de atrás. Ojo que no se les salgan los puntos. Tejen los dos puntos y los sacan con cuidado, de manera que en esta nueva aguja queda solo un punto. Convierten dos puntos en un punto. Entonces siguen tejiendo, punto de adelante, punto de atrás, lo tejen y sacan los dos puntos. Así todo el tiempo. Voy llegando al final y aquí es donde hay que tener más cuidado para que no se salga ningún punto. tejen los dos últimos puntos y ya quedó en una aguja toda la capucha. Y estos puntos los cierran. Aquí tejo el primer punto, tejo el segundo y regreso el primer punto sobre el anterior. Y sigo cerrando así, igual que cerraron los puntos del cuello, toda la capucha. Termino. En este último punto corto la lana y hago un nudo. Y así queda por el revés, esta lana la esconden y por el derecho. Entonces prácticamente está terminado el abrigo con capucha. Solo queda pegar las mangas y poner botones. Como aquí hay un agujerito, lo rellenamos con la parte de la manga, por delante y por detrás. Primero aquí y luego el borde. Con una aguja lanera y la lana que quedó ahí, juntan un poquito de manga al hueco de la sisa. Son cuatro puntos, nada más. Pasan la lana al otro lado. Hacen un nudo. Cierran el otro lado de la sisa. Hacen un nudo por el revés. Y cierran el poquito de manga que queda. Y cierran la otra manga. Vestimos el muñeco para ver cómo le quedó. Y vemos que ha quedado muy bien. Te invito a conocer mi página. Ahí está en la pantalla. Y si quieres suscribirte lo puedes hacer tanto en la página como en el canal de YouTube. Y no olvides darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba algo. Solo falta buscar cuatro botones de color o verdes. Le voy a poner estos cuatro botones, pues estoy en diciembre. Y aprovechando que el suéter lo tejí en verde, quedan muy bien para alegrarle la navidad a los pequeñitos. Así queda con la capucha abierta y así cerrada. Arriba y abajo. Bueno, espero les haya gustado y hasta el próximo video. Adiós.